...para que baile el blanco de ahora... ¡Lantiquis! ¡Suenan los amores! ¡Suelta la guacharaca! ¡Suelta la canción! ¡Muchos abrazos! ¡Elbos 43! ¡Batos Winters! ¡Y quietos el barrio! ¡XM7! ¡Adiós! No sepa, yo me voy para la fiesta... ¡Con mi Corma Namara! ¡Sumpa! Yo si soy un buen piquetero... ¡Con mi Corma Namara! ¡Sus abrazos! ¡Con mi Corma Namara! ¡No traigo mi cantito de... ¡Te voy a mandar un saludo! ¡A Corma! ¡Suscríbete! ¡A Corma! ¡Para Corma de Corma Namara! ¡Bandero! ¡Con mi Corma Namara! ¡Ese es Richard de los Zorros! ¡Felicidades de la Altita Ávila! ¡Y sus proyectos! ¡Yo me voy para la punta! ¡No hay Panamá! 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 ¡Oh! ¡Ese es loco! ¡Oh! ¡No hay Panamá! ¡P nadamá! ¡Echale para atrás para que baile mi niña Daniela! ¡Ay compa! ¡Bailando las cumbias y puyas! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Echale a la cordia! ¡emen Panamá! ¡No quiero presumir, no quiero apandallar! Pedro Cogne siempre te va a apoyar Artemio de Pozo Plan ¡Abrós! ¡Con sabor, con sabor! ¡Abrós! ¡Chuna la cordial! ¡Vamos a bailar con la corbata marrán! ¡Abrós! ¡Aí está bailando mi niña Daniela! ¡La reina de la noche! ¡Ese pinball! ¡Abrós! ¡Cómo dice! ¡Epa! Yo me voy para la fiesta Con mi corbata marrán ¿Con qué? Con mi corbata marrán ¡Abrós! ¡Pumpa! Para Simón y su esposa Cristina Pariseos de otra misalza Con mi corbata marrán ¡Vaya! Con mi corbata marrán ¡Vaya! ¡Abrós! ¡Chulo la cordial! ¡Abrós! ¡Abrós! Con mi corbata marrán ¡Abrós! ¿Cómo dice? ¡Un sepa! Yo me voy para la fiesta ¿Cómo se va? ¡Un sepa! 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 Sabor, pa' la mejor organización en toda la zona norte Scrappy, el panda, el gabo, el beco, el beco, Kevin, Larry, el diente Toda la organización Scrappy ¡Vaya la corriente! ¡Adiós! ¡Suelta la corriente! ¡Adiós! ¡Sabrosos! ¡Adiós! ¡Con sabor! ¡Esa noche para Geo! ¡Y se sonza Adriana! ¡Adiós! ¡Para Geito! ¡El ceniz como una lombriz! ¡Piso que no pego! ¡Con sabor! ¡Ese Kike! ¡Epa! ¡Yo me voy! ¡Suelta el pollo! ¡Y mi señora! ¡La mirilla! ¡Con mi Torbatamara! ¡Sí! ¡Está durmiendo! ¡Pero con quién? ¡Pumpa! ¡Yo sí soy buen piquetero! ¡Con mi Torbatamara! ¡Adiós! ¡Con mi Torbatamara! ¡Con mi Torbatamara! ¡Me traigo! ¡Se creía un amigo Tadeo! ¡Tadeo Mix! ¡Y disproportionos! ¡Te voy a mandar la felicitación! ¡A la señora! A su mamacita De producciones, organizaciones Casa Blanca, Vanessa Porque si bailo sabroso Comigo la cámara Es así como yo gozo Mi mamacita Se dejó Reynosa Alba Cierra, Ecos y La Cosa Con Dragón y Raúl Vamos Sonido bacano Sonidos en Social Morris Cotitan y Scali Sabrosos Miércoles en Cunhuacán Manuel Bravo y el Perdido Luis y Alagán Memo, El Omerito Y Onada, El Mimoso La Linda Betty Barrio Pobre, Colonia Moctezuma Sonidos en Romperia ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? Suelta la cordial Suelta la cordial El Último cachito para que baile mi niña Daniel y el Mamazo Pimpón Epa Es así como yo gozo Comito a la tabarra ¿Con qué? Comito a la tabarra Ay, compa Bailando la cumbia y cuya Comito a la tabarra Comito a la tabarra Para Freddy, Beto y el Xochitl Cotitan y Organización Colón Por siempre Fimx Petropeo La Cumbia Sabor Ahí en la cordial La Cumbia Sabor Suelta la cordial Se llama la corbata marrata La Cumbia Jorge Siboconguero Somor Patti La Conga de Corazón La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia